Esto es Guayoy TV Hola chicos de Guayoy TV, nos encontramos en la asociación Estadio La Unión porque el día de hoy hablaremos con los chicos del programa vacacional 2014 ¿Vamos? ¿Quiénes somos? Programa Vacacional 2014 ¿Por qué? Porque somos los mejores de aquí Ya ya, que más allá Porque somos los mejores de aquí Ya ya, que más allá ¿Cuál es el objetivo del programa vacacional? Bueno, el programa vacacional es un programa integral de vacaciones útiles Los niños vienen y pasan por cursos del área deportiva, cultural, recreativa y social Entonces, lo que buscamos nosotros como programa es complementar lo que los chicos llevan en el colegio Tal vez en el colegio todo es clase, clase, clase Entonces aquí vienen y pueden hacer deporte, más manualidades Cursos como palestra, que les gusta mucho a los chicos O cultura japonesa, que no se llevan en todos los lugares de Lima ¿Qué otros talleres están dictando? Bueno, estamos dictando... Este año estamos innovando con dos talleres muy complementarios Uno es danza japonesa y otro es danza peruana Los dos son nuevos este año Pero también estamos regresando con unas propuestas para el curso de desarrollo personal y liderazgo Que este año lo estamos llevando con la empresa ProLudica Que justo se especializa en lo que es liderazgo, coaching y desarrollo con los niños ¿Cuántos guías tenemos este año? Bueno, este año tenemos alrededor de 40 guías apoyándonos ¿Cómo puede ser uno guía? Bueno, más que todo es tener toda la aptitud, ¿no? Y la voluntad de servir a los demás De pasar un verano increíble también De llevarse bien con los chicos Y bueno, igual acá van desarrollando otras aptitudes, ¿no? Que es ya el trabajo en equipo, entre ellos se van conociendo, es más integración Y bueno, ¿no? Sí, se van soltando un poco también ¿Cuáles son los requisitos? No, es más que todo solo tener 14 años A partir de 14 años en adelante Bueno, lo preferiría es que estén en ese rango de edad, ¿no? Hasta los 20 años, por ahí ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos viene este año? Bueno, este año yo he estado encargada de ver los profesores Este año contamos con profesores de Academias de AELU Y también tenemos profesores de Capoeira, Nago También tenemos de Perú Tiene Talento Aewa, que está enseñando Street Dance Los profesores son muy dinámicos Los chicos se motivan mucho en las clases Y eso es lo que estamos buscando acá ¿Qué diferencia hay en este programa vacacional con los demás? Los profesores están capacitados para poder motivar a los chicos A tener una clase muy dinámica Que al final en la clase y de todo el programa Los chicos tienen un vínculo con sus profesores Que cuando regresan al siguiente año Cuando lo ven, lo abrazan Es un vínculo muy distinto que se crea acá ¿Qué actividades especiales hay este año? Bueno, este año se divide en lo que sería el nivel inicial y edades Iniciales desde los 3 años hasta los 6 años En edades sería desde los 7 hasta los 12 En edades tenemos lo que es el de la Sobi Mayor Que sería una actividad entre guías y niños En donde se quedan una noche aquí en la AELU y comparten, ¿no? Y en lo que es inicial tenemos el chapoteo, que es con los papis También tenemos lo que sería el paseo inicial, que es con las profesoras ¿Qué tiempo dura este programa vacacional? Dura 7 semanas, que sería hasta el febrero A finales de febrero ¡Un saludo para WASHOY TV!